Oh, me entiendo, me contame cuando me encuentre con tu beso Vamos, chavales, pon la puerta, pa' que se vea Vamos, chavales, 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 chavales Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 vellos Uno, tres, de ocho, nueve Pongo la dedo ¡Gracias! 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 Hay que lo mismo para dinero Porque es un mundo ¡Cristo de amor!